Hola, vamos a pasar a Juan Neder, que está en nuestras oficinas en este momento, para que nos comente el reportaje que tiene para esta noche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Nuria? Bueno, tenemos a un ex-pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día que los está demandando por 50 millones de pesos. Él dice que se le causaron trastornos mentales a base de las doctrinas que allí se imparten y ha demandado a la Iglesia. Vamos a ver las diferentes opiniones de profesionales sobre este tema y a ver qué tanto daño puede causar una Iglesia o secta a uno de sus miembros. Bueno, a través de este reportaje de Juan vamos a saber qué categoría psicológica entra el nombre que puede ser, que catalogue esta situación emocional y mental que se le produce a una persona que sigue una Iglesia o que sigue cualquier secta. Vamos a oír testimonio y también vamos a tener otros casos que Juan va a localizar que sirven de ayuda para alimentar el mismo. Así que gracias, Juan, y vamos a ver el reportaje. La Iglesia Adventista del séptimo día es una denominación protestante que se caracteriza por su observancia del séptimo día de la semana, el sábado, y por su énfasis en la segunda venida de Jesucristo. James y Elena White, pioneros de la Iglesia Adventista, fueron los impulsores del movimiento y sus enseñanzas. Gran parte de ellas corresponden a la Biblia, pero sus doctrinas, sobre todo el estado inconsciente de los muertos y el juicio investigador, no las comparten otras religiones cristianas. También insisten en la alimentación, la salud y el vegetarianismo y cuenta con más de 17 millones de miembros. Tiene representación en más de 200 países y administra numerosas escuelas, universidades, hospitales, clínicas, institutos y casas editoriales en todo el mundo. Aquí se violan los derechos humanos. El expastor adventista Pedro Leonardo Romero cuenta como esta doctrina no solo destruyó su vida, sino que también deterioró su salud mental, ya que lo alejó de su familia durante todos los años que estuvo en la iglesia. Romero abandonó el catolicismo y se cambió a esta religión en el 1970. Yo trabajé para ellos alrededor de 20 años en cuatro países diferentes. Trabajé en México, trabajé en Puerto Rico, trabajé mayormente aquí en República Dominicana. Pedro Leonardo ocupó varias posiciones dentro de la iglesia a nivel nacional e internacional, distribución de libros, profesor de escuelas y en el 1973 estudió teología en la Universidad de los Adventistas, graduado en el 1976. Mientras su vida transcurría en un ambiente eclesiástico, donde tuvo una serie de altas y bajas, según dice. Donde no hay libertad de presión, no hay libertad de culto, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de casarse con quien uno quiere. El expastor adventista acusa actualmente a este movimiento religioso de ocasionarle trastornos mentales y desde que entró a la iglesia de estarle imponiendo nueva personalidad, manipulación y por quitarle sus propios gustos, deseos y costumbres. Cualquier psiquiatra estaría de acuerdo en que las prácticas a las que son sometidos, los adeptos de ciertos grupos, pueden llegar a psicotizar a un individuo. Pueden observarse síntomas como inmadurez psicológica, personalidad dependiente, delirios de omnipotencia, estados confusionales, incluso hasta estados hipomaníacos, dificultades de concentración. Lo primero que intentan hacer es separarte de tu núcleo y tratan de que ellos sean el centro de todas tus relaciones sociales. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es que la persona, al no tener una influencia externa, o sea, fuera de ese grupo, ellos tienen un total control sobre lo que esa persona hace y más adelante sobre lo que esa persona piensa. Según describe, la influencia de esta religión y sus pastores fueron modificando su entorno familiar, social y económico. Cuenta cómo su personalidad mermó y las costumbres propugnadas por los adventistas, así como imposiciones financieras fueron impuestas a su vida. Y tengo que admitirlo, que constantemente cuando hablo de ese tema, es inevitable que las lágrimas broten. Porque esa secta dañina, destructiva, te controlan hasta los pensamientos, te controlan los sueños, te controlan absolutamente todo. Romero cuenta cómo se fue alejando de toda la información ajena a este grupo religioso y controlaron sus comunicaciones, manipulando hasta su lenguaje y su relación con sus hijos. Cuando a ti un grupo te condiciona con quién debes casarte, te condiciona qué ropa debes ponerte, te condiciona a veces lo que tienes que estudiar, entonces tú tienes que entender. Ya eso es una cosa, una introspección particular. Uno tiene que entender que ese grupo está ejerciendo un control exagerado sobre mi persona. Ya hemos realizado trabajos sobre diferentes agrupaciones religiosas que han afectado a sus seguidores. Presentamos el caso de un joven que en la iglesia pare de sufrir, recibió promesas de riquezas y bienestar a cambio de todos sus ahorros y tuvo incluso que recibir atenciones psicológicas. También presentamos un caso parecido de la iglesia del pastor Aquiles Azar, donde una señora también perdió una gran suma de dinero. Otra iglesia que hemos presentado en reportajes es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, cuya manipulación mediática a las personas y lavado de cerebro los lleva a idolatrar a su líder, María Luisa Piraquive, al punto de llamarla Enviada de Dios. Esta poderosa organización logró incluso la censura de nuestro reportaje en YouTube. Es más, la influencia que se ejerce sobre ti cuando tú estás dentro, te hace ver que los de afuera están mal. Entonces es cuando tú te sales conscientemente que empiezas a notar los daños que te causaron. Romero se retiró a los Estados Unidos desde donde ha publicado libros digitales y videos denunciando las atrocidades de la iglesia adventista y los males que le aquejan a causa de la misma. Por supuesto, los religiosos del mismo grupo no vacilan en responderle y tratarlo como un ser endemoniado que dicen que está siendo usado por el mismo Satanás. Porque me acusaban de satánico, me acusaban de que ya yo tenía siete demonios, porque me había apartado de la luz, porque me había apartado del Señor, porque me había apartado de la iglesia verdadera. Esta víctima de la religión ha sido ingresado en más de 10 centros psiquiátricos en los Estados Unidos a raíz de sus disturbios mentales. Cuando yo me di cuenta que había sido un conejillo de India para ellos, es entonces que paso a ir a diferentes centros psiquiátricos. Esta evaluación del doctor Robert Cervantes en los Estados Unidos lo diagnostica con diferentes síndromes, como síndrome post-secta y también síndrome disociativo atípico, o sea que él tiene tres personalidades según esta certificación. Que es un caso que me resulta extremadamente difícil dominar la personalidad que yo tenía antes de entrar a la Z, la personalidad que la Z me hizo y la personalidad que tengo ahora. Es evidente la situación psicológica del ex-pastor, aunque según algunos expertos, los casos de fanatismo, de obsesiones religiosas, de delirios relacionados con la iglesia son escasos. El pasado 5 de agosto del año en curso, introdujo una demanda en reparación de la Z adventista del séptimo día, representada por los señores Cesario Acevedo del Villar, presidente de la misma, doctor Feliberto Martínez, rector de la Universidad Adventista y al licenciado Pedro Méndez Plata, presidente de la Asociación Dominicana del Norte. Esos señores a los cuales estoy demandando eran pastores que trabajé juntamente con ellos. Y el doctor Feliberto Martínez, rector de la Universidad Adventista, fue mi compañero de estudio y también fue mi compañero como pastor. Hemos visitado la sede de la iglesia del séptimo día en Santo Domingo, donde no nos permitieron grabar, pero nuestro equipo fue informado de que tienen conocimiento de la demanda y el caso se está tratando a nivel de su sede central en los Estados Unidos. Nadie quiso hablar en representación de la iglesia, pero reconocen que Romero fue una vez pastor de esta religión. El único objetivo de la secta dañina de la iglesia Adventista del séptimo día es el proselitismo. Ese es el único objetivo, conseguir nuevos adeptos para manipularlo, para quitarle su personalidad, ponerle la personalidad de ellos y luego usarlo como burro de carga. A pesar de que no pueda demostrarse los daños o trastornos mentales de este hombre, todavía la parte legal sí podría proceder, en este caso, cuando se demuestre su diagnóstico. El código civil dice que todo aquel que le cause un daño a otro tiene que repararlo. Entonces yo entiendo que si se demuestra el daño causado y se establece una relación de casualidad entre las acciones que tomaron la iglesia con la persona y los efectos negativos que la persona tiene ahora, yo creo que cualquier tribunal acogería una demanda por lo menos en daños y perjuicios. Muchos son los cultos que son simplemente manipuladores y hemos conocido a través del tiempo. Algunos muy peligrosos, como es el caso de un grupo de jóvenes que siguieron al psicópata Charles Manson a finales de 1960. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Warren Jones de alguna manera logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran suicidio en masa. Otro culto fue el responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego en 1997. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite. No solo esto, sino decenas de cultos y sectas dañinas han marcado su historia de una forma negativa y trágica. Una religión de persuasión y sugestión que usan para mantener a los fieles adeptos a las diferentes religiones ha sido la estrategia utilizada por muchos grupos, pero es un diferente caso. Debemos darle seguimiento primero con el staff de su religión, después la sanidad o no mental de él, y sobre todo el testimonio familiar de sus familias de origen y de los médicos que en el pasado lo han visto. El Dr. Meya ofreció tratar a este paciente en su consultorio con fines de determinar su diagnóstico, mientras aún esperamos la opinión de las autoridades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en torno a esta demanda. Hasta entonces, esperamos tener más luz en este caso.